Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis pasándola genial con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hacer un vídeo muy especial porque os voy a mostrar cómo podéis ganar 100 dólares diarios con Clickbank y Facebook. Atentos, esto no es una estrategia gratuita. Vamos a trabajar Facebook Ads, vamos a pagar, vamos a necesitar un presupuesto para poner en marcha nuestra estrategia. Y es fácilmente alcanzable los 100 dólares al día. Te voy a mostrar todo el paso a paso de principio a fin de cómo lo puedes hacer exactamente como lo hago yo para que puedas tener unos ingresos de hasta 100 dólares al día. Antes de avanzar, déjame decirte que estos resultados no son los típicos. Son resultados que son logrables si tienes enfoque y estrategia. Son los resultados que yo alcanzo porque ya tengo mucho tiempo trabajando, mucho tiempo dedicándome al marketing online y específicamente al marketing de afiliados y al marketing CPA. Y te voy a decir exactamente el paso a paso de cómo lo hago yo con Clickbank y Facebook. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes conseguir generar hasta 100 dólares al día con Clickbank y Facebook. Para poner en marcha esta estrategia, déjame decirte que vas a necesitar lo siguiente. Una cuenta de Facebook Ads, sana. Una cuenta que no tenga ningún ban y que esté preparada para recibir anuncios en Facebook. Vamos a requerir de un quiz page. El quiz page es de pago. Este quiz page no es gratuito. Puedes hacerlo gratuito, pero no te lo voy a enseñar en este video porque me tomaría mucho tiempo. Y esta estrategia es de pago. Vas a requerir tu cuenta de afiliado en Clickbank. Y todo esto te servirá para llegar a conseguir las comisiones de las que hemos estado hablando hasta este momento. Vamos a empezar a trabajar. Vas a requerir primero tu cuenta de Clickbank. Eso es lo primero. Te vas a ir a Clickbank, la página de Clickbank, normal, ya todo el mundo lo conoce. Y te vas a dar de alta si no estás dado de alta. Si ya estás dado de alta, no te preocupes porque simplemente lo que vas a necesitar es elegir el producto. ¿Qué producto vamos a elegir? Para efectos de esta estrategia y con el que yo he probado que me está funcionando para esos resultados, es el siguiente. Voy a entrar. Ya estoy en mi cuenta de Clickbank. Recuerda que esta cuenta es una cuenta demo, la que uso para hacer los tutoriales. No es mi cuenta real. Voy a ir al Marketplace. Y en el Marketplace voy a seleccionar el producto que voy a promocionar. Para este video voy a elegir un producto de dietas. Porque ahora mismo y con la pandemia la gente está buscando cómo sentirse mejor, estar mejor, comer mejor y no ganar sobrepeso ya que no podemos hacer el ejercicio al que estábamos acostumbrados. Bueno, pues para eso voy a elegir dentro de las categorías algo que se llama Health and Fitness. Y dentro de Health and Fitness están los productos de dietas. Vamos a buscar el que te voy a comentar ahora mismo. Están varios productos y voy a Diets and Weight Loss y este es el que voy a elegir. Y dentro de estos voy a poner los que estén por gravedad. ¿Por qué por gravedad? Pues porque son los que todo el mundo está promoviendo y todos los afiliados estamos ganando con este producto. Hay varios. Está Keto, Okinawa, Desmutis, Date, Cinderella Solution. En fin, hay varios. He elegido Cinderella Solution. La he promocionado ya durante mucho tiempo y sigue funcionando bastante bien. Por lo tanto vamos a elegir Cinderella Solution. Vamos a irnos a la página de afiliados. Vamos ahí para que veamos todo lo que tiene para nosotros y vamos a ver el producto. Tiene tanto versión de escritorio como versión móvil. Ojo, en febrero del 2020 se vendió bastante bien con Facebook. Facebook. 95% de combustión platino. Como ves, es muy sencillo trabajar en Facebook con esta promoción. Y nos está pagando el 95%. Es decir, nosotros vamos a ganar por cada venta 37,57. ¿Qué me gusta también de esta? Que es recurrente. Quiere decir que yo voy a vender una única vez y voy a ganar constantemente una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Mientras la gente a la que yo lleve esté suscrita a la solución de Cinderella. Bueno, vamos a ver la versión de Cinderella. Una pestaña nueva. Mirad, es una videocarta de ventas, lo cual está muy bien. Sin más, está ahí perfectamente. Y dice que si preferimos leer le podemos dar aquí. ¿Ves? Tiene un pop-up de salida. Dice, espera, no te vayas a leer la versión de texto o continúa viendo el video. ¿Ves? Está bien. Probablemente esta página no sea la correcta para Facebook. Pero vamos a ver qué nos ofrecen en la página de afiliados que ya he abierto aquí. Esta es la página de afiliados. Somos actualmente la oferta de mejor conversión en Clickbank. Estás en el lugar correcto. Y si te fijas aquí vienen tus links, banners, Facebook ad kit. Ya nos dan un kit para promocionar en Facebook. Swips y misceláneos. Nosotros vamos a ir a Facebook Ads. Y en Facebook Ads dice que tenemos que tener una página específica. La página de Facebook Ads Quizlander. Vamos a enviar a la gente a esta página. No a esta página de ventas, porque esta página no es correcta para Facebook. Sin embargo, ellos ya pensaron en ese tema y nos dan esta página, que es la página de Quizlander. ¿Qué problema le veo a la página de Quizlander? Que tiene que estar en ClickFunnels. Y ClickFunnels es caro o no. Carísimo. Entonces, si tú no tienes ClickFunnels, hay otra solución que te voy a mostrar más adelante. Esta es la página. Dice que le des clic aquí para importarla. Yo le voy a dar a Click aquí para importar. Click. Y me va a llevar a esta página, que es para que consiga mis 14 días gratis, etc. Y aquí me pone la página. Yo, si tengo un constructor, la puedo copiar. ¿Ves? Esta, esta, esta. Son siete páginas, porque son siete preguntas. Y hasta ahora los constructores no están preparados para hacerlo en una sola página. Así es que vamos a trabajar de esta forma. La buena noticia es que si estás en System.io, que yo es el constructor que estoy recomendando porque es muchísimo más barato que ClickFunnels y hace exactamente lo mismo. ¿Ves esta página? Ahí está la muestra. Y yo la he clonado en System.io, para que tú la veas. Ahora te la voy a mostrar. Cinderé la 1, 2 y 3. Y ves que es la misma. Flyboard, bla, 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 cuestión 1 de 7. Y es exactamente la misma. Ahí la tienes. Está perfectamente preparada para móvil, así que no vas a tener ningún problema. ¿Ves? Mira la pregunta 1 de 7. 2 de 7. Voy a poner las aleatorias. 3 de 7. 4 de 7. 5 de 7. 6 de 7. 7 de 7. Y aquí es donde viene la magia. Cuando tú llegas a la página 7. Cualquiera de las opciones que tú pongas aquí, la que sea, te va a mandar a la página de ventas. ¿Cómo lo va a hacer? Fíjate, le voy a dar clic aquí y me va a aparecer un pop-up. Este pop-up. Que dice, los resultados de tu análisis están completados. Tu respuesta determina que tu hormona de pérdida de peso es un ICE Type 1. Clic aquí para el video con instrucciones. Tus resultados son confidenciales. Por favor, no compartas este enlace. Y cuando le den clic aquí, se van a ir a la carta de ventas. Ahora mismo no se va a la carta de ventas porque quiero que lo veamos en directo. ¿Vale? Esta es la página. Está clonada en Systemayo. Si tú tienes Systemayo con mi enlace. Esto es un requisito. Lo siento muchísimo. Solo si tienes mi enlace, puedes pedirme este embudo. Y te lo voy a dar completito. Para que tú simplemente pongas el enlace del producto. Y nos vamos a ir ahí. Vamos a dar Promover. Promote. Se nos abre esta ventana. Este es mi ID. Y le voy a poner un... Y aquí si tú quieres, le puedes poner un tracker opcional. Puedes poner, por ejemplo, Kiss o Facebook o lo que quieras. Y si no, pues nada. Entonces le voy a dar a Generar el Hoplink. Aquí lo tengo ya generado. Lo voy a copiar. Clic en Copiar. ¿Ves? Ya está copiado. Y lo voy a tener guardado para el siguiente paso. Lo cierro. Porque ya lo tengo. Y en el siguiente paso es ponerlo en mi quiz page. Me voy a la página 7. Que es donde yo voy a poner el enlace. La voy a editar. Y el pop-up lo voy a poner con mi enlace. ¿Ves? Yo me voy a ir a Pop-ups. Le voy a dar a Ver el pop-up. Y aquí le vamos a dar clic a esta espita. Y donde dice Abrir URL le voy a poner esto. Y ya tengo el enlace a Clickbank. Que lo abro en la misma ventana para que se cierre todo. Y ya puedan trabajarlo. Le voy a dar a uno follow porque no me interesa que lo sigan. Y le doy a Guardar. Me aseguro que esté todo en orden. Por ejemplo, aquí. Me aseguro que salte el pop-up. ¿Ves? Show pop-up. Pop-up número 1. Ahí está. Aquí también. Show pop-up. Pop-up número 1. En esta igual. Show pop-up. Pop-up número 1. Que le he puesto el pop-up número 1. Y show pop-up. Todo en orden. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo poner el pop-up más bonito. Por ejemplo, esto. Estas letras. Las puedo poner en rojo. Vamos a poner en rojo. Para que sea más atractiva. Las voy a poner poll. Y ya está mucho mejor. ¿Ves? Resultado de tu análisis. Blablabla. Voy a guardarlo. Y me salgo. Y ahora sí. Ya puedo promocionar mi página. Desde aquí del SIMD1. Le voy a dar a View. Ahí está. Y esta es la que yo voy a promocionar. Le voy a dar clic aquí. Clic aquí. Clic aquí. Clic aquí. Estoy dando aleatorio. Exactamente aleatorio. 6 de 7. Y aquí vamos a poner que sea. Más de 65. Y ya me sale. Y le voy a dar clic aquí. Conectando. Siempre en la Solution. Y me manda a la página de video. Que es la que mejor está convirtiendo. Bueno. Lo dicho. Si estás en SystemAio. Con mi enlace. Vas a tener esta página. Este embudo completito. Listo para que tú le pongas tu enlace de afiliado. En estos botones. Y empiezas a enviarle tráfico. Y esto me lleva a la siguiente parte. Que es enviar el tráfico. Ya tenemos nuestra cuenta en Clickbank. Hemos elegido nuestro producto a promocionar. Que es Cinderella Solution. Tenemos nuestro enlace de afiliado. Y ahora solo nos queda empezar a enviar la promoción. Y para eso. Vamos a empezar el tráfico con Facebook Apps. Voy a tener esta cuenta desde el Business Manager. Esto es el Business Manager. No es la página de Facebook. Es el Business Manager. No hagas caso a estos resultados. Porque es una cuenta que ahora mismo ya no la tengo activa. Como ves he gastado muchísimo dinero en Facebook Apps. Sé lo que hago. He tenido muy buenas conversiones. Pero he gastado un montonazo de dinero. Bueno. Vamos a trabajar con esta oferta. Lo primero. Quiero que veas que viene la interfaz campañas. Adset y Ads. En campaña es como nosotros vamos a empezar a trabajar la campaña. Luego le pondremos un grupo de anuncios. Y después pondremos los anuncios. ¿Vale? Para eso. El objetivo de tráfico que voy a utilizar. Es el siguiente. Le voy a dar. Al final he cambiado de cuenta. He usado esta. Que también la tengo deshabilitada. Tengo un montón de deshabilitadas. Así que no te preocupes. Si en algún momento te deshabilita Facebook. Una campaña. ¿Vale? Bueno. Pues. Esta es la estructura de la campaña. Tú la vas a hacer exactamente así. Cuando la elijas. El objetivo que vas a poner es. Tráfico. Objetivo tráfico. Y aquí le vamos a poner. Cinderella 1. Cinderella 1. O el nombre que tú quieras. Pero que sea identificativo. ¿Vale? El tipo va a ser. Option. Y en la campaña. Ojo con la campaña. Tiene que ser. Tráfico. El objetivo de la campaña. Tráfico. De esto te olvidas. No pasa nada. Ahí lo dejas. ¿Vale? Y una vez que ya tienes esta parte. Vas a ir al App Set. Y en el App Set. Vas a empezar a trabajar con la campaña. Cinderella está básicamente para público anglo. Así que vamos a poner. Usa. De 18 a 65. Y Yellow. Yellow. ¿Por qué? Ahora te lo voy a decir. Con las imágenes. ¿Vale? Lo que vamos a usar a continuación. Es poner el destino del tráfico. Y el destino del tráfico. Va a ser hacia un website. Esta que está aquí. ¿Vale? Y una vez que ya está. Website. Vamos a pasar a lo siguiente. Si tú te fijas. Aquí me da muchos errores. Y ahora. Los vamos a corregir. El budget. Vamos a ponerle. De 10 dólares. Diarios. Esta página. Como ves. Está hecha en otra moneda. Así que vamos a poner el equivalente a 10 dólares diarios. Y el equivalente son más o menos 750. 750. O 750. Es el equivalente a 10 dólares diarios. ¿Vale? Recuerda. El ad set. Es para Estados Unidos. 18 a 65. Amarillo. Le hemos puesto en el tipo de tráfico. Cinderella. Y vamos al siguiente. Vamos a seguir avanzando. ¿Vale? La fecha. Esta. Tú le pones la fecha que tú quieras. Podemos poner un set en date. Si quieres probar. Ponle una fecha de fin. Y esa fecha de fin. Ponle. Por ejemplo. Pruébalo con una semana. Yo suelo probar todas. Al menos. Una semana. Para poder optimizar. ¿Vale? Entonces estamos en octubre. Ya casi lo acabamos. Así que vamos a poner el 30 de noviembre. Y a la fecha. A la hora que sea. ¿Vale? Tienes más opciones. No pasa nada. Déjalas como están. ¿Vale? Y aquí viene la audiencia. Y vamos a empezar a trabajar. No vamos a crear audiencias nuevas. Lo vamos a dejar por el momento así sin más. Vamos a darle a editar. Y aquí lo que queremos es Estados Unidos. La gente que viva en esta localización. No que se haya cambiado que sea recientemente. Que vivan ahí. ¿Vale? Aquí vamos a poner. United States. Este. Ahí. Aquí. Si te fijas hay 120 millones de personas. Déjalo. Vamos a seguir. Editamos. La edad. Vamos a modificar la edad. Desde 35. A 65. Hasta aquí. Todas estas. Y vamos a corregir. El anuncio. ¿Por qué desde 35? Pues porque antes de 35 la verdad es que no nos esforzamos del todo. Aquí vamos a poner de 35 a 65 años. ¿Vale? Ya lo tenemos. 35 a 65 años. Estados Unidos. 120 millones de personas. Muchísimas. Vamos a seguir trabajando con nuestro tráfico. Edición. Solo mujeres. A los hombres. La verdad es que no les interesa este tema. Al menos a una gran cantidad no. 66 millones. Siguen siendo muchísimos. Y vamos directamente a lo que es el detalle del targeting. Estamos trabajando con algo que es pérdida de peso. Entonces vamos a poner Weight Loss. Weight Loss. Y fíjate que como Weight Loss me aparecen montonazos de intereses. Montonazos. ¿Qué es lo que yo quiero? Esta. Fitness and Wellness. Y tengo esta de Fitness and Wellness. Tengo esta otra de Fitness and Wellness. Tengo esta otra de Fitness and Wellness. Hay muchas que son de Fitness and Wellness. Vamos a seleccionar esta. La segunda. ¿Por qué esta? Porque este es un interés de Facebook. Y vamos a darle clic al interés de Facebook. Fíjate como ha bajado real ya rápidamente. 10 millones de personas. Son muchísimas personas. Vamos a hacerlo más pequeñito. Y aquí. Aquí quiero que pongas mucha atención. Porque vamos a usar un secreto que usamos muchos afiliados para realmente generar ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a Browse. Y en Browse nos vamos a ir a Behaviors. Nos vamos a ir a Purchase Behavior. Y esto es el comportamiento de compra. Vamos a buscar gente que sea compradores. Clic aquí. Y ahora mismo acaba de disminuir a 5 millones de personas. De 10 a 5. ¿Qué significa que sean Engaged Shoppers? Significa que son gente que le ha dado al botón Comprar Ahora en la semana pasada. Gente que está dispuesta a comprar ahora mismo. Por eso es importante que la tengamos enganchada. ¿Vale? Y una vez que ya la tenemos. Que ya se ha disminuido a la mitad de la población. Esto es lo que realmente vamos nosotros a alcanzar con nuestros anuncios. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a los Placement. Está el automático. Y está el manual. Yo te sugiero el manual. No dejes que Facebook haga las cosas para ti en este momento. Más adelante lo puedes hacer. Pero ahora no. ¿Qué te sugiero que hagas? Que quites todo. Todo. Y únicamente pongas el News Feed. Solo el News Feed. Nuestras imágenes y todo lo que tenemos está preparado para el Facebook News Feed. Así que vamos a trabajar Facebook News Feed. Y una vez que ya la tenemos. Vamos a seguir avanzando. Viene la optimización. ¿Cómo queremos la optimización? Y aquí vamos a ponerle Link Clicks. Nosotros queremos que le den clic al enlace. Eso es lo que nosotros queremos hacer. No nos interesa que vean la página. Nos interesa que le den clic a nuestro enlace. Entonces seleccionas esta optimización. Y ya está. Esto como es opcional lo dejas en blanco. Más opciones. Y aquí te dice por cuándo te van a cobrar. Y cómo va a liberar nuestros anuncios. Esto lo dejas así. No tiene ningún problema. Y aquí clic en los enlaces. ¿Vale? Y ya que tenemos esto. Ahora sí vamos a hacer el post. Fíjate que aquí hemos elegido el tipo de objetivo que es tráfico. El tipo de... El grupo de anuncios. Y ahora sí vamos a los anuncios en sí mismos. Y en los anuncios vamos a poner aquí el nombre. Por ejemplo, Yellow. Y ahora que diré por qué es Yellow. La página tú tienes que elegir una que tenga que ver con pérdida de peso. Ahora mismo yo voy a elegir una que no tiene nada que ver con pérdida de peso. Pero es simplemente para que tú veas cómo va a quedar. Tú tienes que hacer una página específicamente para pérdida de peso. Si no la haces para pérdida de peso vas a perder mucha credibilidad. Tienes que hacerla de esa manera. Este es el previo Off y el previo On. Le vas a dar al On para que veas lo que vamos a hacer. Vamos a crear un anuncio. No vamos a usar un post existente. No vamos a usar el Creative Hawk Workup. Vamos a hacer una desde cero. ¿Qué formato vas a elegir? Una sola imagen o video. Una. No hagas que se vayan por otro lado. Una. Esto lo dejas como está. No seleccionas ninguna de las dos. Y vamos a empezar a trabajar con las creatividades. ¿Qué creatividades vamos a usar? Nos vamos a volver a nuestra página de afiliados. Y en nuestra página de afiliados hemos dicho que tienen un Facebook Kit. Hemos visto que nos van a proporcionar la landing page. Si tienes ClickFunnels simplemente la coges y la copias. Si tienes Sistema Yo ya sabes que me la puedes copiar a mí si compraste con mi enlace. ¿Vale? Vienen los Hoplinks que son estos. Viene el Quiz Result. VSL Page. Y viene el NoHeader. VS Hoplink Template. Cualquiera de ellos lo puedes usar. Y aquí vienen las imágenes. Fíjate que hay imágenes tan bonitas. Ya las tienen hechas. Dice que son las imágenes que son cruciales para el ClickTrueRate en Facebook Apps. Y que ellos tienen un Google Drive. ¿Ves? Google Drive. Con las imágenes que más les han resultado. Vamos a dar clic aquí. Y dentro de Google Drive nos abre una serie de imágenes. ¿Ves? Aquí está. Sanga Gossip. Phone Carb. Laptop Vine. How Did. How Did. Y esta es la Yellow. Carb Piling Really Works. Le voy a dar doble clic. Mira. Es esta. Es súper bonita. La descargas. Le das clic al botón de descargar. Yo ya la he descargado así que no la voy a descargar. Y usas esta. A mí es la que mejor me ha resultado. Y después de esa el How She Did It. Está en blanco y en negro. ¿Cómo lo hizo? Mira. En blanco. Oh my God. How did she do it? Es buenísima. Entonces está muy bien. Cualquiera de estas ya sea en blanco o en negro la puedes usar. Yo soy partidaria de poner dos o tres imágenes en cada anuncio. Así que vamos a usar esta, esta y esta. Para irme más rápido solo haré una y tú simplemente replicas en el resto. ¿Vale? Entonces aquí donde dice media y nos va a pedir que seleccionemos la imagen. Como estas no tienen nada que ver, como estas no tienen nada que ver, voy a subir una imagen y voy a elegir la que ya te había dicho que he bajado antes. Open. Como ya está el tamaño, como ya está el tamaño, ya está toda perfecta, simplemente la selecciono, continuar y aquí está. Mira que bonita es, es preciosa. ¿Vale? Y es crucial, bla, 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 bla. Y tenemos el add copy 1, add copy 2, add copy 2, 4. Este es el 3 realmente, 3 y 4. Como ves hay montonazo. Tú eliges uno, el que tú quieras. En este caso voy a trabajar con el copy 1. ¿Por qué con el copy 1? Porque está hablando del quiz. Before I took the quiz, I had no idea that the planet healthy is most, bla, 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 bla. Este está hablando de otra cosa, de Accordington, Stanford, Medical, bla, 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 es otra cosa. Este está hablando de All this by flyboard painting, otra cosa. My dog said, otra cosa. Entonces yo voy a trabajar este. Lo copio sin más. Lo copiamos. Copiar. Me voy a mi Facebook Ads. Lo pego. Control V. Y aquí aparece. ¿Ves? Ahí está. Before I took the quiz. No te dé miedo que diga Simor. La gente lo va a aplicar. ¿Vale? Y en esta parte voy a poner, por ejemplo, este PS. Esto. Lo copio. Tú puedes poner lo que tú quieras. Copiar y lo pongo aquí. Pegar. Y queda ya en esta parte de abajo. The card starting secret they give you is the best. Learn more. El botón. ¿Qué botón vamos a utilizar? Esto lo vamos a dejar así. Esto es al website. En el website vamos a poner nuestra página de quiz. Esta página de quiz. Pero la página 1, no la 7. Entonces me voy a asignarle la 1. Copio mi enlace. Me voy aquí. Y aquí lo pego. Ahí está. Es esta página. Perfecto. Y yo estoy pagando por clics en esta página. Entonces Facebook me tiene que dar clics a esta página para que yo le pague. Ya tengo el website. Ya tengo el texto de aquí. Tengo todo el texto aquí. Recuerda que tú tienes que poner una página acorde a Weight Loss. No Astrología. La he puesto yo como ejemplo. ¿Vale? Luego viene un link display que no lo vamos a usar. Lo vamos a dejar así como está. Y nos vamos al botón. El botón. Muy importante. Tenemos un montón de botones. Son envíame un WhatsApp. Ver más. Suscribe. Apúntate. Comprar ahora. Ver el menú. Apúntame un tiempo. Get access. Un montón de botones. ¿Cuál vamos a poner nosotros? Learn more. ¿Por qué learn more? Porque la gente, una vez que lean, van a querer saber más. Porque nosotros somos curiosos por naturaleza. Entonces le vamos a poner el botoncito. Aprender más. Y tiene más posibilidades que cualquiera de los otros botones que están aquí. Entonces le pones tú el learn more. Y ya está. Luego viene el tracking. Si la página es tuya, como en el caso de Systemayo. Tú puedes poner el pixel de Facebook. ¿Ves? Este es el nombre del pixel. Y aquí tú puedes elegir algo o no. Le das a continuar. Y te va a dar el pixel. Le vamos a dar a Z pixel. Le vamos a decir que sea manual. Y nos va a dar el código. Le vamos a dar clic. Copy to clipboard. Ya está. Continuamos. Y eso es todo. Lo vamos a terminar. Lo cerramos aquí. ¿Vale? Y ese pixel lo vamos a poner aquí en nuestro Systemayo. Le vamos a dar a editar. A nuestra página. Le vamos a dar a settings. Y dentro de settings. Tracking code. Y en tracking code le vamos a dar el header. Y vamos a poner nuestro pixel de Facebook. Lo guardamos. Y lo guardamos. Y de esta manera vamos a saber cuándo la gente entra y lo que hace en esta página. ¿Vale? Ya está guardado. Nos volvemos aquí. Le damos al pixel. Si lo tenemos nos va a pedir que lo comprobemos. Y si no lo tienes pues no lo pones. Ya está. ¿Vale? Esto es opcional. Tú lo puedes poner con o. Y ya solo nos queda publicarla. Podemos verla. Si quieres la puedes ver. Si no, no. Y ya la tenemos. Dice uno de tres porque tengo tres. Tú solo vas a tener una. Y yo te sugiero que pongas más de un anuncio. Cuando ya tengas este. Y le des a publicar. Pones otro. Y luego otro. Pero puedes empezar con uno. No pasa nada. Y ya lo tenemos todo junto. Y de esta manera. Cuando le das a publicar. Yo no le puedo dar a publicar. Porque esta cuenta la tengo inactivo. Pero es simplemente darle clic a publicar. Y empieza a correr. Sin más. Muy sencillo. Vamos a recapitular. Lo tienes aquí. Empiezas con tu campaña. A nivel campaña. Y le pones el objetivo. Tráfico. Voy en Type Auction. Y te vas a Ad Set. En el Ad Set. Tú le pones el país destino. Las edades. Y el anuncio que vas a usar. O le pones cualquier otro identificador. No pasa nada. El tipo de tráfico va a ser a Website. El budget va a ser de 10 dólares diarios. 10 dólares diarios. Para tener un buen alcance. Le puedes poner una fecha de fin. Esto. Si no le pones fecha de fin. No va a correr indefinidamente. Yo te sugiero. Que pongas una fecha de fin. Con este dinero. Él va a alcanzar. Más o menos. Entre 707 y 2000 personas diarias. Y nos va a garantizar entre 19 y 62 clics diarios. Vas a poner en tu audiencia. La localización de Estados Unidos. Edad de 35 a 65 años. Mujeres interesadas en pérdida de peso. Fitness and Wellness. Y también vas a poner en Behavior Engage Shoppers. Interesante. Porque esto te va a dar más posibilidades de compra. Hasta ahí. Luego seguimos con los Placements. Manual Placement. Todos los dispositivos. Tanto móviles como de escritorio. Únicamente Facebook News Feed. Nada más. Todo lo demás lo dejas fuera. Optimización para clics en el enlace. Esto lo dejas en blanco. Y te vas a los anuncios. En el anuncio. Ads. Vas a crear el anuncio. Aquí en este caso le puse yellow. Tú le puedes poner yellow. Gossip. Chicas. Chisme. Lo que tú quieras. Eliges la página que tenga que ver con pérdida de peso. No uses una que no sea de pérdida de peso. Y si no la tienes, te haces una. Una sola imagen en el formato. Una sola imagen. Subes tu imagen. Esta. La subes. Ya sabes que la puedes encontrar en la página de afilados. Copias el texto que ellos mismos te están dando. Copias una línea de ese texto. La que tú quieras. Y la pegas aquí. Puedes coger esta otra. Que puedes compartir el quiz de 30 segundos. Y darle clic en la imagen aquí abajo. Esto. Ya está. Le pones eso ahí. Y sigues. Destino. Website. Website. Y le pones. En mi caso. Yo he hecho la página quiz. Si tú la tienes en otro lado. Pues le pones el enlace. A la página 0 o 1. Del quiz. Esto lo dejas en blanco. Y te vas al call to action. Y en el call to action. Pones. Aprender más. Learn more. Si tienes el pixel de Facebook. Lo pones. Y te lo va a pedir. Si no. No hace falta. No lo pones. Pero yo te sugiero que lo pongas. Porque es importante. Y eso es todo. De esta manera. Tú puedes empezar a trabajar. Yo te sugiero una semanita. Al menos. Para que puedas. Tener datos suficientes. Con las diferentes imágenes. Te sugiero también que subas. Tres imágenes. No solo una. Tres. Aquí haces uno. Luego haces otro. Y haces otro. Y le pones variantes del mismo texto. Y de esta manera. Ya lo tienes listo. Y empezarás a ver. Cómo corren los anuncios. Y empiezas a trabajar. Como ves. Hemos hecho todo el recorrido. Facebook Ads. Quiz Page. ClickBank Affiliate. Y comisiones. Y así de fácil. Tú puedes generar. Hasta haciéndoles al día. Con ClickBank. Y Facebook. Te he dado todo el paso a paso. Te he dicho exactamente. Cómo puedes hacerlo. Te he seleccionado la oferta. Te he regalado. Si estás en Sistema. Yo te voy a regalar el embudo. Para que tú no tengas que hacerlo. Si estás en ClickFunnels. Tú simplemente. Copias lo que te da la página de afiliados. Y ya lo tienes. Ahí. Disponible. Te he dicho exactamente. Cómo hacer el. Anuncio. Paso a paso. En nuestro caso. Podemos. Podemos tener. Todos los recursos. Desde la misma página. De afiliados. Y empezar a trabajar. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Porque este video es muy muy largo. Espero que te haya servido. Esta estrategia funciona perfectamente. Es todo con tráfico de pago. Con herramientas de pago. Pero sí que está funcionando. Para generar hasta 100 dólares diarios. O más. Dependiendo de tu presupuesto. En Facebook Ads. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Te deseo un súper día. Espero que la pase súper genial. Ponlo en práctica. En cuanto tengas un presupuesto. Y verás. Cómo empieza a funcionar. Maravillosamente bien. Te invito también. A que te suscribas a mi canal. A que le des click. Al like. Si te ha gustado este video. Si te ha sido útil. Suscríbete. Y aquí abajo. También te voy a dejar el enlace. A mi guía. De afiliados. Con todas las bases. Para que tú puedas empezar a trabajar. En marketing de afiliados. Y puedas aplicar sin temor. Las estrategias que muestro en mi canal. Un saludo Marketer. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.